Hola estimados amigos, un gusto una vez más poderles saludar, su servidor Fernando Mesa de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos para presentarles el día de hoy un interesantísimo video, te los prometo. Saben, hay un señalamiento y hay un pensamiento genérico dentro de la comunidad de los audiófilos de que el DAC o el convertidor o el dispositivo para convertir la señal de digital a analógico se ha convertido en un elemento indispensable, necesaria dentro de la cadena de audio. La pregunta es, ¿cuál es el más apropiado? Otra pregunta es, ¿será que hay uno que pueda reunir las características de bueno, bonito y barato? Hay mucha oferta, hay mucha demanda, pero quizá hay poca capacidad para elegir el que es adecuado y el apropiado para lo que tú necesitas. Hoy quisiera presentarte un DAC, un convertidor digital que también es amplificador para audífonos que está en este momento cautivando el escenario mundial. Incluso ha ganado varios premios a el mejor artículo que te da lo mejor por cada peso, por cada dólar, por cada bolívar o peseta que inviertas. Así de que, por favor, prepárate, porque en este video vas a conocer en detalle las bondades, las limitaciones, los privilegios y todas las funciones que tiene el famosísimo Send DAC de I-Fi o de I-Fi. Prepárate para ver este interesante video. Poder encontrar un DAC que pueda ser útil, que pueda dejarte satisfecho y poder dejarte convencido de que cada peso, cada dólar, cada centavo que invertís en él lo está pagando, a veces es difícil de encontrar porque hay mucha mercadotecnia, hay muchas opciones, hay muchas voces. Por eso, cuando uno toma la decisión de comprar un elemento en la cadena de tu audio, debe ser una decisión tremendamente pensada. Hoy he tenido la posibilidad de tener en mis manos este dispositivo. Hace algunas semanas me contactó el representante en Estados Unidos de I-Fi y me dijo que si podía, por favor, presentar un review de manera profesional. No me pidió que dijera nada, simplemente dijo, te voy a mandarlo para que lo veas, para que lo revises, para que lo escuches y para que presentes a tu juicio lo que escuchaste de este DAC, lo cual recibí, agradecí y estuve escuchando por varios días. Por lo tanto, hoy te voy a dar mi feedback, mi retroalimentación de lo que escuché de este dispositivo. Primeramente, deja decirte que la compañía I-Fi o I-Fi nació en Inglaterra en el año 2012 y que hoy ha ganado tremendo respeto, ya que la mayor parte de sus partes se hacen en Alemania, en Japón y en Estados Unidos, se distingue porque tiene una línea muy accesible para los precios que hoy se manejan en la alta fidelidad, porque los materiales que tiene son materiales sólidos, son metálicos, usan varios componentes, tanto industriales como tecnológicos, para poder desarrollar un producto respetable, accesible, pero que también pueda cautivar a la vista. Quiero, por favor, que me acompañes, porque te voy a describir cuáles son las partes, los componentes, las entradas, las salidas y las funciones de este aparato. Después lo vamos a escuchar. Acompáñame. Lo primero que llama la atención cuando estás enfrente de este DAC, es de que está ergonómicamente bien diseñado, es de que tiene un tamaño proporcional muy apropiado para colocarlo a un lado de tu computadora, de tu desktop o de tu laptop, de que tiene partes metálicas que lo convierten en un instrumento sólido. En la parte de abajo puedes ver allí las patitas de goma para que no raye los aparatos o el escritorio que tú estás teniendo. Tiene un diseño muy, muy minimalista y tiene funciones muy básicas, muy fundamentales, pero bien equilibradas. Aquí, por ejemplo, tiene esta función que es el Power Match, que cuando tú lo oprimes le da más poder a los audífonos para poder hacer su desempeño más óptimo. Aquí tiene también un pequeño botoncito que cuando tú lo oprimes se llama True Bass. Tú le puedes hacer un enhancement o maximizar los bajos si te gusta el punch, si te gusta el peso. Aquí tiene el potenciómetro. Aquí tú subes el volumen para poder escuchar tus audífonos. Y algo muy interesante es que detrás de este potenciómetro está una pequeña luz LED que cambia de color dependiendo el tipo de archivo digital que estás reproduciendo. De esa manera, cuando está en el color verde significa que estás reproduciendo un archivo hasta 96 kHz. Si cambia a color amarillo significa que está de 176 kHz hasta 384 kHz. Cuando cambia a color cyan es porque el archivo es un DSD hasta 128. Cuando es mayor de 128 hasta 256, entonces cambia a un color azul. Y las buenas noticias, el famoso MQA también lo puede decodificar y cambia al color magenta cuando está decodificando en Tidal un archivo MQA. ¡Wow! Muy interesante. Ahora aquí está algo que es dos tipos de entradas. Una que no es balanceada y otra que es balanceada. Esta es la más común, la que usamos y es una entrada de 6.3 milímetros y que te maneja audífonos de empedancia entre los 12 a los 300 ohms. La balanceada te lo maneja de los 12 hasta los 600 ohms. En la parte trasera, muy interesante, tiene algunos elementos que quisiera mencionarte. Por ejemplo, aquí está esta salida balanceada. Este pequeño botoncito es para el manejo del potenciómetro. Cuando está en Fixed, queda en Bypass esta función. Cuando está en Variable, entonces tú lo puedes utilizar. Esta es la salida que va analógica hacia el preamplificador o hacia tu integrado cuando quieras decodificar lo que tú quieras decodificar. Esta es la entrada de USB, que es 2.0 y 3.0, compatible con cualquiera de los dos. Y esta es la entrada de Power, que es de 5 voltios. Muy interesante porque en el paquete no mandan el cordón de Power. ¿Por qué no mandan el cordón de Power? Porque cuando tú lo conectas por vía USB, se enciende. Es decir, se puede trabajar completamente con el USB. No necesitas el Power para poder operar este aparato. Ahora, si tú quieres hacerlo por vía Power, lo puedes hacer sin ningún problema. Así de que otra cosa muy interesante de este aparato es el chip. El chip es el Burr Brown. Aquellos que conocen la marca Burr Brown saben que lo fabrica la famosísima compañía Texas Instruments. Es un chip muy, yo diría, muy analógico, muy cálido, de lo mejor que hay. Y no usan el muy común que es el S-Sabre o el Golson que usa, por ejemplo, Rotel. Ellos usan un chip muy especial que algunos dicen que es más caro que los demás, pero que te ofrece una sensación de calidez mayor que los demás chips. ¿Ok? Ahora vamos a escucharlo. Antes de escuchar en toda su plenitud este Send DAC, quisiera darte una pequeña demostración de cómo cambian los colores cuando estamos utilizando este DAC con diferentes archivos. Por ejemplo, dijimos que cuando está en verde es porque está reproduciendo un PCM hasta 96. En este caso está reproduciendo uno en calidad CD. Estoy en el programa J.River reproduciendo archivos digitales y puedes ver que el color es verde. Pero si yo, por ejemplo, lo cambio y quiero escuchar uno en DCD, voy aquí a poner Oscar, para Oscar Peterson. Y fíjense cómo voy a moverle aquí y va a cambiar el color. ¿Ok? El color, ¿por qué? Porque se tiene que ir a azul por el DCD. A ver, vamos a colocar aquí. Play, play, play. Ahí está en play. ¿Vieron? Ahí está en DSD. Entonces, es muy interesante cómo tiene la capacidad de moverse entre archivo y archivo. Ahora, vámonos al famoso MQA. Para eso voy a salir. Y voy a irme a Tidal. Y vamos a entrar a un, a una, a un archivo master. ¿Qué le parece? ¿Ok? Aquí dice, mira, master. Y tiene que cambiar a color magenta. Vamos aquí a ver. Ponerle play para que cambie a color magenta. Ahí está. Muy bien. Algo que es muy importante y que se los quiero mencionar. Permíteme poner aquí pausa. Porque varios se han quejado de que no pueden reproducir color magenta en Tidal. Que únicamente se les queda en verde, pero que no sube a color magenta a master. Y cuando yo recibí este, este DAC de parte de la compañía, lo conecté, me pasó lo mismo. No podía reproducir en master. Busqué en internet, no encontré la respuesta. Y dije, ¿qué puedo hacer? Analicé mis drivers de audio y vi que mi driver era el WhatsApp. Entonces, lo cambié a ASIO. Para eso, en IFI, en el, en el website de IFI, está para que tú puedas hacer el download de ese driver. Lo bajé, lo instalé y pum, rápidamente me pudo reproducir Tidal. Si tú tienes el driver de WhatsApp, no te va a dar Tidal en master. Tienes que tener el driver de ASIO. Es muy importante para aquellos que usan Windows. Sí, por eso, cuando uno aquí le pone play, mira, se cambia a master. Ahora sí, vamos a escuchar en su máxima expresión. Y lo vamos a comparar con este que cuesta como 15 veces más, que es el famoso Brooklyn de MyTech. Así que vamos a ver que se ve en un mano a mano, un face to face, entre el IFI y uno que estaría muy injusto, de 15 veces más su precio. En este momento, vamos a hacer una prueba de grabación, donde va a ser muy, muy interesante, porque vamos a comparar el IFI o el IFI, el Sendak. Vamos a compararlo con un Brooklyn de MyTech, que cuesta alrededor de 15 veces más el precio del IFI. Y los dos vamos a escuchar la misma parte de la canción, en el mismo volumen del preamplificador, para ver si ustedes escuchan alguna diferencia, o si todos escuchamos alguna diferencia en la calidad de la reproducción. Así que vamos a comenzar. En este momento está el IFI, y vamos a escuchar un tema de Katherine Jenkins en MQA, en master. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. I didn't know today would be our last Oh, that I'd have to say goodbye to you so fast Oh, that I'd have to say goodbye to you so fast I'm so numb, I can't feel anymore Praying you just walk back through that door And tell me that I was only dreaming Muy bien, ahora vamos a hacer el setup para escuchar el MyTech Bueno, ya acabo de hacer la instalación, ahora aquí tengo el DAC de IFI, y lo que vamos a escuchar va a ser el MyTech de Brooklyn, el Brooklyn DAC, que cuesta alrededor de 15 veces más, 15 veces más lo que cuesta el IFI. Vamos a escucharlo y usted puede comparar la calidad. Misma canción I didn't know today would be our last Oh, that I'd have to say goodbye to you so fast I'm so numb, I can't feel anymore Praying you just walk back through that door And tell me that I was only dreaming You're not dreaming God as long as I believe There will be another angel Muy bien, ustedes escucharon las dos partes, los dos DACs. Quiero aclarar que fue grabado en este aparato. Ya no estoy haciendo grabaciones de audio, de música a través de mi celular, sino que he comprado este grabador de Zoom, que es el H6, que se usa mucho en las cámaras de video profesionales, para que usted pueda capturar de mejor manera el audio. Ahora, es también muy importante hacer la aclaración de que estoy usando un tema comercial en MQA de Tidal que hace que este video no se pueda monetizar como la gran parte de mis videos. Yo pongo música y no me interesa que eso no me genere dinero porque lo que me interesa es la pasión del audio y que usted tenga una buena opción para poder tener una comparativa. Así que en este momento vamos ahora a proceder a hacer la conclusión en dónde lo puede conseguir, cuánto cuesta y otras cosas más. Voy a admitir que me sorprendió este pequeño aparato que por su costo-beneficio, por su precio, está dando de qué hablar en todo el mundo audiófilo. Ahora veo por qué es considerado uno de los mejores productos del 2020. Es difícil, créeme, encontrar a este precio un aparato que tenga tantas prestaciones. Estuve escuchando por varias horas mis audífonos Odyssey, Beyerdynamic, Boggs & Wilkins, y cada uno de ellos los levantó con autoridad, con presencia, con detalle, con una imagen estéreo fenomenal. Ahora, también tengo que mencionar que los audiófilos no tenemos llenadera y queremos que un aparato tenga todas las cosas, pero para el precio que es, es increíble. Obviamente nos hubiese gustado que tuviese la entrada o la opción óptico o coaxial para poder sincronizar nuestro DVD, nuestro Blu-ray, nuestro CD Player o nuestra televisión, pero no lo tiene. También nos hubiese gustado que tuviese las salidas balanceadas, pero obviamente por el precio que queremos pedir. ¿En dónde lo puedes encontrar? Bueno, voy a dejarte el link donde tú puedes encontrarlo en Amazon Estados Unidos. Ahorita está por un precio de alrededor de 130 dólares, más o menos, en Estados Unidos. En México es otro precio porque obviamente la cuestión de la importación y todo lo demás. Pero en México lo representa Eduardo Gutiérrez de Armonía AB. También voy a dejarte el teléfono. Si tú estás en México y estás interesado en tener este monstruo, por favor, puedes llamar a este teléfono que está aquí. Y aquí puedes encontrar en el WhatsApp, puedes pedir información de este aparato, su costo, hacia tu casa en México. Te lo pueden mandar. Si tú vives en Estados Unidos, entonces puedes seguir el link de Estados Unidos. Pero créeme que para escuchar MQA, archivos DSD y PCM hasta 384, el precio es prácticamente, como decimos en México, una ganga. Es una tremenda oportunidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño review de un aparato que muy posiblemente sea parte de mi arsenal. Con todas las prestaciones, la portabilidad que tiene, que puede tener Power a través del USB. Te lo pones en tu mochila, te vas a donde sea, colocas tus audífonos y rápidamente puedes escuchar música en alta fidelidad. Un abrazo estimados amigos y por favor, no se olviden, estén pendientes para el siguiente review aquí con Fernando Mesa de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos. Saludos.